Faltan 37 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Ricardo Núñez Ayala, presidente municipal con licencia de Cuauhtémoc de Nizcali, se manifestó a las afueras del Instituto Electoral del Estado de México. Aquí los detalles. Actuando de manera pacífica pero contundente, Ricardo Núñez Ayala, presidente municipal con licencia, acompañado de militantes de Morena, Cuauhtémoc de Nizcali, se manifestaron a las afueras del Instituto Electoral del Estado de México, acusando a Daniel Serrano de actuar como juez y parte en el progreso interno de su partido. Afirmó que utilizó su posición para autoimponerse como candidato a la presidencia municipal de Cuauhtémoc de Nizcali, donde afirmó que no vive. Bien, lo único que se quiere es que se elija bien al candidato de Morena en la presidencia de Cuauhtémoc de Nizcali, que haya piso parejo específicamente. Lo cual no ha ocurrido hasta el momento, porque lo que se pretende es imponer a Daniel Serrano, quien es juez y parte en este proceso electoral. ¿Por qué digo eso? Porque él participa en las mesas de negociación en las que se designan a los candidatos, al ser representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México y participar de esas mesas de negociación. Y salir candidato designado sin una encuesta, designado en un municipio en el que ni siquiera tiene vida pública. Destacó los recursos jurídicos que se han tomado para impugnar la decisión que Daniel Serrano sea el candidato a la alcaldía de uno de los municipios más importantes del Valle de México. Aquí te presento la carátula de una carpeta de investigación en el que nosotros estamos haciendo valer ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de México lo que sus propias compañeras, presidentas, una de Telo Yucan y otra de La Paz, le están imputando a Daniel Serrano. En donde hay videos y hay audios, en donde Gabriela Contreras le está diciendo, le está imputando a Daniel Serrano que le exige dinero, dos millones de pesos que le exige, para beneficio de intereses de grupo y personales. Es decir, hay un intento o una tentativa de un desvío de recursos, una exigencia, con independencia de otro tipo de delitos. Por otro lado, tengo el acuse de recibo ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la federal, porque específicamente la causa de pedir está en el sentido de que los recursos que se aplican a Morena son federales. Cuando el partido Morena, ese recurso federal, te lo asigna para que tú seas representante de Morena ante el Instituto Electoral, lo debes usar para eso y no para otra cosa. Entonces, si estás en tus promociones personales, tus promociones de grupo, estás desviando esos recursos federales. Entonces, en eso radica esta denuncia. Aquí está el acuse de recibo. Por otro lado, ante los integrantes de la Comisión Laqueja, ante los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque, sí, del partido, son instancias internas del partido, en donde se le está haciendo saber a estos integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia las acciones indebidas que, como integrantes del partido, se están cometiendo. Debemos recordar que Daniel Serrano incurriría en una reincidencia grave, porque ya una vez fue sancionado, con la pérdida de sus derechos políticos partidistas, hace tres años, en un año. Ya se sabe cuál es la forma en cómo se conduce. Nosotros estamos instaurando nuevamente, instando este procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia por esas graves irregularidades. Por otro lado, también ante la Comisión Nacional de Elecciones. Estamos presentando una queja, en donde también estamos acusando a Rafael Estrada Cano, representante de la Comisión Nacional de Elecciones, que participa en las mesas de negociación, en las que interviene Daniel Serrano, y de la cual salió la decisión de que él fuera candidato en la presidencia municipal de Cautitán, Iscala. Asimismo, estamos denunciando que la Comisión no publicó en tiempo y forma el resultado de quienes iban a ser designados. Al hacerlo de esta manera, es decirlo, al publicar al día siguiente, cuando yo ya no podía presentar mis documentos, se me vulneró mi derecho de haber presentado mis documentos. Hizo un llamado a la unidad para perfeccionar todo aquello que no funciona, para mejorar los procesos y depurar a las personas que han realizado esos mecanismos dentro de Morena, afirmando que de eso dependerá hacia dónde va la izquierda en México para lograr la verdadera transformación. Ricardo Núñez envió un mensaje a Daniel Serrano, haciendo un llamado también al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Pues simplemente que tenga vergüenza y que no tenga aspiraciones indebidas. Que es joven, que tiene conocimientos y que si los usa bien, podrá servir a su patria, no servirse de sus encargos. Si le hago un llamado a Mario Delgado que ponga atención que él está haciendo su muchacho aquí en el Estado de México, que no permita eso, que está en la oportunidad de rectificar. Que en Mario Delgado todavía podemos encontrar a un compañero que tiene que dar un manotazo en el Estado de México. Eso es lo que debe hacer Mario. Núñez Ayala reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la ciudadanía de Covilanizcali, esperanzado a que no se dé la imposición de candidatos en la localidad. Desde Toluca, Estado de México, con imágenes de Fernando Pérez, Carlos Dómez Camacho, TVMX Noticias. Faltan 37 días y aquí ya estamos listos rumbo a elecciones 2021. Faltan 37 días y aquí ya estamos listos la ciudad de Covilanizcali, Gracias.